Bueno, les presento al caimán de Valledupar El ron viejo se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime qué pasó! Que caimán se emborrachó Y el ron viejo se bebió Que caimán se emborrachó Y a su caimán abuscó Que caimán se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Y como dice Quique Bumpante ¡P'alante! En el río una canoa Que llevaba mucho ron Sin saber cómo ni cuándo Con la brisa se volteó Y un caimán que estaba cerca Y en el agua se metió Y en el agua se metió Sin saber cómo ni cuándo El ron viejo se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime qué pasó! Que caimán se emborrachó Y el ron viejo se emborrachó Y a su caimán abuscó Que caimán se emborrachó Que caimán se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Bueno, y ahora vamos a bailar El bailecito del caimán ¡Ay! ¡Un, dos, Gaiman! ¡Un, dos, Gaiman! ¡No, güey! ¡Un, dos, Gaiman! ¡No, güey!